Mi nombre es Giovanni Quincho y trabajo en el área de restaurantes y hoteles. Y actualmente vengo trabajando para el Señor de Surco. San Martín tiene una buena infraestructura y de muy buena calidad la enseñanza de los profesores. Llegan al estudiante con lo que ellos enseñan y tenemos, digamos, los costos accesibles. Entonces si los chicos vienen aquí y se educaran, creo que encontrarían el plus que ellos necesitaran y así podríamos desarrollar nuestro Perú en el área de turismo y restaurantes y hoteles.